Álvaro, señora, en su casa. Estoy en la avenida Macul. Aquí todavía hay vestigios de lo que pasó esta mañana. De las horas infernales de esta balacera que le quitó la vida al hombre que usted veía en las imágenes, al subteniente Daniel Silva, que no esperaba morir de la manera que lo hizo. Sabemos que dio su vida. Hablé hoy con su hermano, que debe estar mirando este despacho. Juan, quiero agradecerte, porque hablamos por teléfono y me dijiste que tu hermano no merecía morir en este lugar. Me dijiste también que era un gran hombre, un gran carabinero, un gran vecino, que si tuviera que morir de nuevo, estas son tus palabras, Juan, él moriría otra vez. Lo haría por ti, por tu familia y por todos nosotros. Fue lo que me dijiste al teléfono y quiero agradecértelo. Estamos en este lugar solo para tomar conciencia de la labor de carabineros, aquí frente a la caja de compensación Los Héroes, donde a esta hora de la noche, 12, 13, miren por favor la imagen en vivo y en directo en la cámara de Héctor Martel. Espontáneas muestras de cariño. Le podemos llamar una mini velatón, le podemos llamar las luces de la esperanza. Gente que ha venido a depositar velas para recordar a este subteniente que hoy murió, que se convirtió en un nuevo mártir. Señora, buenas noches. Gracias por atenderme aquí, disculpe que la moleste, junto a la foto del subteniente. ¿Qué está haciendo aquí esta noche? Estoy apenada con lo que ha sucedido porque es un niño joven y él hizo todo por nosotros. ¿Tú viven en este sector? Yo soy nacida y criada acá. ¿En la comuna de Macul? Y lo que más me acongoja, me duele, porque era un niño joven y estaba apoyando a toda esa gente que estaba recibiendo su plata. Aquí en la... ¿Cómo se ve la compensación de los héroes? Entonces, él vino a hacer algo por nosotros. Y él... Nadie hizo por él. Lo mataron. Usted le ha traído una vela esta noche. ¿Quiere recordarlo? ¿Rendirle tributo? Sí, porque para mí, todo lo que sea uniformado, le tengan mal o no le tengan mal, a mí se me da lo mismo lo que piensen. Pero era un niño joven y estaba resguardando nuestras vidas.